Buenos días, la verdad que para mí es un placer poder estar acá y pues en particular quisiera pues agradecer a la facultad y a todos los organizadores por esta oportunidad. Pues a mí me gustó este tema porque realmente me parece que es un tema súper interesante porque realmente a base de la investigación es que se han dado los conocimientos y de esta manera pues obviamente presentamos mucho de lo que nosotros hacemos junto con lo que realmente el mundo necesita porque cuando nosotros hacemos estudios clínicos la mayor parte de estos requieren validez externa, significa que los empleamos nosotros en esto. Pero ¿cómo llegar realmente a hacer investigación? Pues obviamente la parte más importante de esta es pues que primero que nada no tengo conflictos de interés. Segundo, es que ustedes van a darse cuenta que realmente cuando nosotros empezamos esto la mayor parte de las investigaciones tienen que ser indexadas y cuando son indexadas eso significa que es la razón por la cual nosotros aparecemos ahora obviamente en el National Library of Medicine. De esta manera pues obviamente nosotros nos damos a conocer ante el mundo y también nos damos a conocer nuestras instituciones y esa es una de las razones por las cuales yo por ejemplo pongo el ejemplo acá. Si ustedes hagan el search y ponen mi nombre aparece más o menos alrededor de ocho o siete publicaciones de las cuales puede haber sido autor o coautor de las mismas. Entonces obviamente uno se da cuenta que a medida que pasa y pasa el tiempo pues vamos a darnos cuenta que nos interesamos más y más en la investigación y la investigación como tal siempre va a ser un factor importante para crecer, no solo personal sino también en global. Por eso es que ustedes si verán tienen que tener la certeza de poder admirar a alguien porque la investigación no solo comienza a decir voy a investigar. Muchos de nosotros pasamos por la época de mentoría significa que obtenemos mentores, mentores que para nosotros significan algo en nuestra vida que nos pueden dirigir específicamente hacia los lugares específicos. Y yo la verdad tuve la certeza y la oportunidad a través de mucho de lo que la facultad inculca que es por ejemplo hacer electivos fuera del país nos ha ayudado a mejorar nuestra comunicación e incluso admirar a estos individuos que hacen investigación y que hacen notoriedad. Lo más importante de esto es por ejemplo yo tengo dos mentores que no, pues más bien tengo tres mentores y que ustedes los buscan por ejemplo uno tiene más de 267 publicaciones, el otro 78 y pues también el otro tiene más o menos alrededor de 6 a 8 presentaciones. Entonces cuando vemos esto y ustedes se ponen a pensar en la universidad, cómo es la universidad y se van a dar cuenta que la secuencia a través de los años pues obviamente va a generar, perdón, va a generar que ustedes se den cuenta que media, faltan los números abajo pero pueden ser vistos más fácilmente. Normalmente las publicaciones que involucran a la Universidad de Francisco Marroquín también comienzan más o menos en 1996, sin embargo se han dado como los picos de estos, el pico más alto se dio en el año 2020 y es muy probablemente porque muchos individuos de la universidad se involucraron pero lastimosamente no llegan a exceder los 67 aquí, pero eso en cierto punto puede venir y ser un factor en los cuales nosotros podemos venir y considerar a la facultad como un elemento indispensable para la investigación. Yo comencé así, con esto, colaboración internacional. Realmente tengo compañeros en los cuales nos reunimos cada cierto tiempo para revisar o para involucrarnos en la investigación y hoy en día tengo la virtud y la certeza de que pertenezco prácticamente al editorial board de una revista internacional indexada. ¿Qué es mentoría entonces? Pues obviamente en mi caso que somos ginecólogos comenzamos a ver desde que existe más o menos descripción de qué es mentoría hace más o menos 60, 70 años y esto ya se publicaba obviamente como por ejemplo con grandes de la ginecología como el doctor Howard Taylor, el doctor Cullen Richardson y obviamente Thomas Stephen Scullin que es una de las razones por las cuales en algunos casos ustedes pueden leer libros que todavía están vigentes y son escritos por ellos, pero ellos pues obviamente dicen los mentores y aprendices son compañeros en una danza humana ancestral y una de las grandes recompensas de la enseñanza es la oportunidad diaria que nos brinda de volver a la pista de baile. Significa que esto lo ven ustedes como bailar. Ahora bien, ¿qué es mentoría? Pues no hay una definición, si ustedes leen pues no hay una definición estandarizada, tiene más o menos alrededor de 70, 80 definiciones y entonces obviamente uno dice ¿cómo consigo un mentor? ¿o qué es ser un mentor? ¿o qué es ser un mentí? porque veo también está la parte posterior a esta. ¿Qué es mentoría? Pues no es una definición estandarizada, pero hay algo muy clave en esto que tiene que ver con las formas de soporte. ¿Cómo voy a pasar yo lo que yo sé a los individuos que están comenzando? Por eso se llama transmisión de conocimientos, pero no solo, obviamente conocimientos bibliográficos, conocimientos obviamente en el campo de la medicina, tiene que también ser de apoyo psicosocial, obviamente tienen que ser percibidos por otro individuo que va a ser nuestro grupo de dirección. ¿Cómo van a haber formas de soporte? Pues hoy en día van a haber algo que es muy clave, el coaching, ¿verdad? El coaching es aparte de esa habilidad específica para alcanzar nosotros un objetivo particular, pero también hay métodos de enseñanza que es la forma muy clásica en la cual pues se nos ha transmitido conocimientos y eso nos permite dar una forma activa, pero también hay asesoría. ¿Qué significa asesoría? Si yo ya me convertí en un experto en un área, pues obviamente yo puedo tener y transmitirle ese conocimiento, pero lastimosamente esta va a estar limitada por el tiempo y obviamente se centra a un dominio específico del desarrollo profesional. Ahora bien, ¿cómo podemos creer que sea lo clásico? ¿Qué significa esto? Pues obviamente hay formas de soporte que nosotros podemos venir y dirigir, como son las tutorías, obviamente el apoyo, el patrocinio o realmente que nosotros encontremos un modelo a seguir, un rol a seguir. Entonces, ¿qué es un mentor? Pues un mentor tiene diferentes características. Las características que va a tener un mentor usualmente es que va a fungir como un coach, como un asesor, como un dador de enseñanzas, como un modelo, un rol a seguir, pero siempre les va a dar algo muy importante que es apoyo y la misma tutoría, pero sobre todo también el patrocinio que esto requiere para poder ustedes desenvolverse en el campo de la investigación. Ahora bien, se establece que debe haber una profunda relación compleja, obviamente y larga, de entre la persona que se va a hacer nuestro protegido, ayudando en las áreas adicionales que tienen que ver con el equilibrio, tanto en el trabajo, vida, desarrollo personal y obviamente a la misma, brindar siempre apoyo y aliento emocional. Porque la investigación puede requerir muchos pasos y estos pueden ir siendo no satisfactorios si lo vemos de esa manera, porque no van a creer que escribimos y a la primera una revista nos va a recibir esa publicación. No, puede ser que vamos a pasar por un proceso de rechazo y ese rechazo también tiene que ser, pues obviamente, retribuido hacia el mentor con el objetivo de decir, bueno, no, esto no acaba aquí, busquemos otra alternativa. Entonces, ustedes van a darse cuenta que las películas nos dicen, sí, esto es lo que realmente para nosotros es, pues obviamente, el mentor. Pero recuérdense que una sola persona no satisface todas las necesidades de tutoría. Muy probablemente ustedes van a tener múltiples tutores y eso va a generar que ustedes van a venir y desarrollar diferentes aspectos académicos y diferentes, obviamente, momentos de su carrera en los cuales ustedes van a estar involucrados. Obviamente sabemos que existen modelos de mentoría y hay modelos, pues obviamente, conocidos como el diádico, ¿verdad? Que el modelo es que existe nuestro modelo, nuestro modelo a seguir, nuestro modelo y yo soy el mentí, nada más. Pero hay también múltiples, significa que yo tengo varios, varios mentores y obviamente puedo venir y me están dirigiendo solamente hacia mí. Pero también puede haber equipos o redes o pares, significa que ustedes consigan una pareja que realmente tenga el mismo o la misma afinidad y van a permitir que en algún momento ustedes vengan y tengan un modelo a seguir y obviamente va a facilitarles en todo caso el éxito en lo que es la investigación. Ahora bien, uno pues hoy en día nos tenemos que literalmente reinventar y pues obviamente la mentoría a distancia ha sido muy clave porque obviamente no nos permite la unión hoy en día. Pues obviamente eso es algo que uno quisiera que no fuese siempre así, sino que tuviéramos la comodidad de vernos directamente. Pero hoy en día pues no es así. Pero existe también la funcional, aquella donde yo realmente le estrecho la mano, nos reunimos y obviamente ustedes hacen la parte que les corresponde. Luego va a haber aquella mentoría la rápida, que ustedes vienen y necesitan algo extremadamente rápido y obviamente esta persona está dispuesta a explicarles de manera funcional y rápida lo que es esto, ¿verdad? Y luego existe la que es formal. ¿Qué significa esas formales? Pues hoy en día ustedes pueden meterse a una, literalmente a una maestría, por ejemplo, en salud pública, en epidemiología y eso es obviamente una forma que ustedes les va a dar herramientas, obviamente obteniendo un título como retribución que les pone a ustedes obviamente a la cabeza de ciertos aspectos. Y obviamente existe la informal, aquella que somos amigos, pero no tenemos aquel rol tan estrecho, pero simplemente queremos contribuir con un objetivo común. Ahora bien, esto está descrito por doquier. Hay más o menos alrededor de 200, 800 artículos, creo bien, entre 200 y 800 artículos, donde existe todo lo que es importante. Porque hoy en día sabemos que tener electivos, tener visitas a otras universidades puede ser realmente algo importante o clave en la vida académica. Es porque muchos de estos individuos saben que el modelo de mentoría puede atribuirnos como un modelo de éxito de estos individuos, tanto en el campo de la investigación como en el mismo campo de la ciencia en global. Entonces, como se los decía, hay hasta más de 10 mil publicaciones de mentoría en medicina. Sin embargo, pues obviamente hay puntos claves, pero por ejemplo, esto sabe desde hace muchísimos años, desde 1999, que incluso la universidad o el decano de la universidad de Harvard dijo que nosotros debemos saber que esto es importante. Obviamente es la única forma que nosotros nos podemos involucrar con los estudiantes. Es literalmente lo más clave es transmitir los conocimientos de la investigación, pero porque el restante de las cosas los estudiantes los pueden obtener de los libros. Entonces, por eso es que para nosotros es importante la mentoría. Entonces, obviamente ustedes se dan cuenta que hay más, como formas más fáciles, por ejemplo, telementorías, obviamente a distancias observacionales, todo lo que son, y ya son estos descritos, pero eso obviamente uno sabe que hay formas muy claves que nosotros podemos obtener para que estos podemos transmitir o recibir el conocimiento. Pero entonces ahora la mentoría, ¿qué significa? Es equivalente a la simbiosis. No soy el carroñero que le voy a quitar todo el conocimiento, sino simplemente voy a ser como la abeja que va a polinizar aquello de eso, porque una vez polinizan, nosotros sabemos que esta restante de las flores van a, pues obviamente, incrementar. Entonces, obviamente, para mí es como los, como literalmente como las abejas. Ustedes tienen que tener la posibilidad de desarrollarse como individuos y no comerse a su mentor, porque el problema es que eso no es lo aconsejable. Entonces, hay aspectos negativos de la mentoría porque uno quisiera que todo fuera positivo, pero las interacciones negativas con el mentor pueden ser que podemos tener conflictos de interés, porque obviamente puede ser que sus papás o alguien importante, hermano, primo, sea alguien que pueda ser su mentor, pero pueden haber conflictos de interés, porque obviamente hay una relación más estrecha y no es simplemente una relación profesional. Entonces, obviamente, si nosotros violamos la confidencialidad, también abuso de poder del mentor, malentendidos en el área de propiedad intelectual, sobrecarga de responsabilidades o mentores, simplemente que no tienen la experiencia adecuada. Entonces, obviamente, nos va a dar un adecuado compromiso entre la parte que es entre mentor y aprendiz o mentir. Entonces, los aspectos positivos de esto es que ustedes realmente pueden enfocarse a lo que les gusta, a lo que realmente les interesa. Y uno de estos es, obviamente, que se proyectan hacia esa área y ustedes saben que muchas veces se pueden encontrar lo que estén dispuestos ustedes a hacer para el restante de su vida y es a través de esto. Y eso les va a generar mayor satisfacción profesional, mayor satisfacción, obviamente, entre equilibrio entre su vida personal y profesional, que les permite a ustedes llevar a cabo todo lo que ustedes gustan y desean. Entonces, ¿cómo se hace? Ahora ya sabemos que el mentor tiene ciertos aspectos, pero ¿qué espera el mentir? El mentir, o sea, o el que va a ser dotado con los conocimientos, espera siempre tener un modelo a seguir, alguien que de verdad le sirva a él como soporte, que le incremente sus oportunidades, que le permitan tener recursos en su poder, que permita que estos puedan crecer. Y esa es una de las formas más importantes, pero también tenemos la otra parte. ¿Qué esperamos? ¿Qué el mentor espera de ese mentir? Pues el mentor espera convertirse, pues obviamente, en describir siempre parte de su apoyo, de parte de lo que él quiere, que desee, pero obviamente él va a sentirse satisfecho hasta que este individuo ha empezado, literalmente, como decimos, a volar solo. Entonces, ¿cómo ser un buen mentor? Pues no, quisiéramos que existiera ese libro, ¿verdad? Una guía para los mentores, porque existe eso, o de verdad, quisiéramos que así fuera. Pero lo que es lo más importante es esto, que primero es tanto el mentir o el instruido gane, también yo gane como mentor, pero en global va a ser lo más importante que todos ganemos. ¿Sí? Pero no existe una guía específica para esto. Ahora bien, ciertamente hay características de un buen mentor que usualmente podemos buscar si nosotros queremos aproximarnos a estos individuos. Es que siempre tiene una reputación, experiencia, riqueza en conocimientos, habilidades y recursos. La otra es que tenga ese compromiso y amenegación por ver el éxito del aprendiz. Constantemente después demuestra carácter, respeta esa relación, participa en la autoreflexión, brinda el apoyo emocional, porque van a haber momentos en que no es lo que yo quiera, no salió como yo quisiera, pero eso no necesariamente significa que yo debo de perder la oportunidad de sentirme que realmente estoy haciendo algo activamente. Ahora, también debería funcionar como una guía, como un facilitador, debe poseer conocimientos en la institución, en el campo profesional, capaz de brindar retroalimentación, pero esta retroalimentación que sea honesta y constructiva, no una retroalimentación destructiva, porque eso fácilmente pueden obtenerlo en la calle, pero no en este campo. Este campo tiene que ser una retroalimentación de manera constructiva, les aporte visión, les aporte obviamente a la autoreflexión y obviamente brindamos siempre cuentas entre ambos y obviamente tenemos la identificación y en algunos casos cuando llega a ser esta relación, volvemos a convertirnos en amigos, en colegas, incluso hay gente que se ha convertido pues hasta literalmente en padrino de sus hijos o lo que sea, pero esto es algo muy importante que obtener. ¿Cómo va a hacer esto? Pues obviamente defiende, va a defender al mentir, protege a su aprendiz, aconseja, va a seguir siempre un rol a seguir, proporciona, patrocina y posee las habilidades necesarias para transmitírselas. Ahora bien, en términos de, ¿qué es lo que espera nuestro mentor? Que nosotros seamos proactivos, que permitamos, que evitemos esas cuestiones que son protagonistas, nada más. Menos quejas y más adoluciones. Tener siempre obviamente, ser receptivo a la retroalimentación, ser obviamente crítica constructiva, serio en las limitaciones, escuche activamente, responsable de su gestión y ser agradecido con esto, porque realmente eso es lo más importante en todo sentido. Ahora bien, ¿cómo encontrar un mentor? Pues obviamente es rodearse de ellos, es lo que realmente tal vez se hace más fácil, pero siempre ustedes deben mostrar esto, inquietud por aprender. Y es una cuestión de química correcta, que se alineen tanto sus valores con los de él, metas equivalentes a largo plazo o a corto plazo, pero lo más importante es que ustedes busquen trayectorias profesionales paralelas. Significa que realmente demuestren que ustedes realmente quieren esto y que están dispuestos a luchar por esto. Y obviamente es algo que uno pueda quizá recotejarlo con alguna relación, sin embargo ustedes saben que en el mundo real esto no es porque cómo puedo hacerle una lista y hacer chequeo y dicen, este va a ser mi mentor, porque ya chequeé y tiene más de 10 puntos. No, esto significa que tiene que ser algo personal, ¿sí? Que me permita a mí sentirme que este es el camino que yo deseo hacia el éxito. Y obviamente es una de las cuestiones que en lo particular les pueden decir ustedes. Todas estas opciones pueden ser fácilmente descritas. Ustedes pueden pensar en esto y dicen, esto es lo que yo le tengo que preguntar a mi mentor para que ustedes sepan que realmente estoy en el camino correcto. Entonces, como les digo, incluso, pues, no pudieron verlo, pero ahí atrás está uno de los mentores míos. Entonces, obviamente es una de las relaciones por las cuales yo considero que es importante trabajar con personas que le hacen a uno ser mejor cada día, ¿sí? Y obviamente las recomendaciones claves que les doy es que realmente nosotros identifiquemos esas, seamos realistas, extravescamos qué queremos, las metas, el diálogo, la retroalimentación, que no olvidemos que esto no es solo yo, es mutuo, ¿sí? Pero que sintamos que ese apoyo social, psicológico también es importante. Y esto les voy a decir una cosa, si ustedes consideran que no pueden continuar, si se acaba esto, esta relación, díganle por qué, ¿sí? Merecemos una respuesta. Entonces, es lo que yo les digo, retribuir y reproducir. Esto no se convierte solo en solo yo, sino simplemente se contribuye más y más y más. ¿Por qué? Porque cada vez somos más los que encontramos este tipo de camino. Entonces, ustedes son los líderes y mentores del futuro de Guatemala y en Latinoamérica, y eso es la razón por la cual esto considero que está en manos de los individuos que están empezando. Entonces, les agradezco a ustedes, pues obviamente, y si me extendí un poquito, pues me disculpo, pero quería hacerlo más justo al tiempo de todos. Muchísimas gracias, doctor, por su conferencia. Es un tema muy importante que creo que todos debimos de escuchar en alguna instancia en nuestras vidas. A continuación le voy a realizar una serie de preguntas. Tiene bastantes preguntas, doctor. Entonces, vamos a comenzar con la primera, y es, ¿qué consejos le puede dar a los estudiantes para fomentar la investigación y promover que publiquen en nuestra universidad? El primer consejo que me dieron a mí es buscar el objetivo, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa? Y una vez teniendo yo ese objetivo claro en mi mente, buscar a alguien con el que yo me sienta apoyado. Como les decía, esto es una relación de simbiosis, no de ser carroñeros. O sea, me refiero, yo necesito a alguien que me ayude, que me guíe, pero eso ocurre con la perspicacia y con el objetivo de que yo tengo claro en mi corazón que yo deseo esto. Porque como decimos, si lo deseas tanto, es porque estás dispuesto a trabajar en esto. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. ¿Qué lo motivó a realizar sus publicaciones? La idea de encontrar algo que me gustase a mí, fue lo que a mí me motivó a querer encontrar un mentor, alguien que me guiara con esto. Yo al principio, te voy a ser honesto, tuve fallas. Fallas que en lo particular digo yo, ojalá hubiera tenido alguien que me hubiera dicho que esto no era el camino correcto. Pero al encontrar personas que tenían ese deseo y yo mostrar mi motivación hacia esto, fue el momento en que yo sentí que mi carrera cambió por completo y busqué el enfoque que era el que yo quería darle. Y obviamente, como te lo decía, lo más importante es encontrar a alguien que tenga también la misma visión. Por eso te digo, atrás está la persona que también me ayudó a guiar esa visión. Y por eso en lo particular, yo se lo agradezco enormemente. Y eso es lo que a mí me ayudó a mí a involucrarme más en esto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo se puede conseguir un mentor como estudiante en Guatemala? ¿Qué páginas o aplicaciones se pueden utilizar para conseguir médicos que estén dispuestos a hacer mentorías a distancia en estos tiempos de pandemia? Excelente pregunta. Hoy en día incluso hay journals, o sea, journals que hacen convocatorias para procesos editoriales. Me refiero que encuentran a alguien, un individuo que realmente explique, que tiene motivos, que le encanta el tema acerca de cualquier, por ejemplo, puede ser si me gusta la nefrología, es de la dermatología. Hay journals específicos que ya tienen procesos establecidos para encontrar mentor y mentee, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que la forma más idónea incluso es que encuentres a alguien, por ejemplo, si tienes una rotación a un mentor, a algún profesor, y quieres que se convierta en mentor, lo más importante que tú tienes que hacer es aproximarte hacia él, decirle yo quiero que me ayude. Y obviamente si no tienes la oportunidad, ya existe también a distancia la oportunidad de conseguirlos. Y hay sociedades que ya abren sus, porque el problema es que esto es muy infrecuente en nuestros países en Latinoamérica, pero es muy frecuente en otros países, pero ellos también no solo quieren limitarse a sus países, sino quieren expandirse hacia el mundo, porque también ahí puede venir la investigación. Y no necesariamente significa que solo de los países industrializados salen las buenas publicaciones. No, también salen de los países con vías de desarrollo. Y eso es lo más importante, buscar ese recurso, porque el recurso está ahí, solo se trata de buscarlo. Esperemos que ese sea el caso en nuestro país. Muchas gracias, doctor. ¿Qué consejo le daría a usted para el programa de mentoría que ya existe en nuestra universidad y se practica entre estudiantes? Que continúe, porque obviamente eso es lo más importante, que continúe. Que se tracen metas en común. Y es algo así como les decía yo, existe tipos de mentoría, aquellos que somos en parejas o grupos completos, pero que tengamos un objetivo y un, como decimos, un deadline. Vamos a entregar esto para tal fecha, pero que se cumpla, que seamos certeros en esto. Y obviamente que si existe alguna falla, se arregle lo más pronto posible. Y porque eso va a permitirles a ustedes mejorar cada día y que si lo, si queremos que esto siga funcionando, que siga como, es como un, como un bebé. Los bebés no nacen caminando, pues o empiezan a, primero empiezan a gatear y después empiezan a caminar y luego ya corren. Así, así funciona esto, lleva tiempo. Y obviamente lo más importante es transmitir lo que yo sé a otros individuos que vienen más abajo para que estos sigan transmitiendo el conocimiento y permitir que esto ya fluya de una manera, pues más fácil en el futuro. Sí, que continúe. Perfecto, muchas gracias. Como última pregunta, ¿qué tan común es conseguir un mentor en el campo médico en Guatemala? Yo diría que no es tan común, ¿por qué razón? Porque no todos tienen la, el optimismo de querer dedicar ese tiempo a otros. ¿Por qué? Por razones de la vida privada, de la vida pública, de la vida, lo que sea que tengamos que, pues obviamente está bien tener, si tú quieres tiempo para tu familia, para todas tus cosas, está bien. Pero creo yo que en algunos aspectos creo que nunca se nos ha inculcado que la investigación es parte clave para crecer como profesionales y como individuos. Porque como se los digo yo, y a cuánta gente puedo decir el yo he hecho, es la menor calidad de investigación. ¿Sí? Así es, es lo último de la pirámide. El de nosotros lo hacemos así. No, hasta que usted no lo escriba y no lo saque al mundo, esa se va a quedar como una anécdota personal. Pero por esas razones que no hay tantos mentores, pero es porque no todos desean, obviamente, el compromiso, o quieren comprometerse a eso, a esa relación. Obviamente, yo entiendo que tiene que ver de dos vías, entonces, por esas razones que también encontrar un buen mentí requiere, pues obviamente, también, como se les explicaba, una relación que se incremente y no que solo me coma lo que yo sé, sino también produzca. ¡Gracias!